¡Atención! Prepárense para una posible colisión, sujétense bien y respiren profundamente, porque pronto verán un nuevo programa. ¡Pikin! 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 ¡Es... ¡Cablón! Donde los dibujos animados y las historietas se encuentran. Para acompañarnos y dar vuelta a las páginas, aquí están sus anfitriones, Henry y John. ¡Hola! Y bienvenidos a Cablam. Yo soy June, y haciendo su mejor esfuerzo por verse a puesto, mi compañero Henry. Nuestro programa de hoy es absolutamente Cablami. Henry luce tan elegante hoy porque piensa que su novia vendrá a verlo. ¡Ay! ¡Ella no es mi novia! Es un distinguido miembro de la Liga de la Acción y un superhéroe que combate al crimen. Si no es tu novia, entonces ¿por qué te pones rojo cuando digo... ¡Thunder Girl! ¡Thunder Girl! ¡Thunder Girl! ¿Hace calor aquí o soy yo? ¡Ay, ay, ay! Mientras Henry se enfría, disfrutemos de la acción. Aquí está la primera parte de la Liga de la Acción. Lugar, Parque Nacional, Cocina Grande. ¡Oye! ¡Johnny! ¿Qué es lo que ves allá abajo, Pierce? ¡No puedo ver nada! ¡Está muy oscuro! ¡Espera! ¡Déjame ver si hay por aquí un interruptor de luz! ¡Aquí hay uno! ¡Piece está en pie! ¡Huele! La Liga de la Acción, con la actuación de Flesh. ¡Es fuerte y está desnudo! ¡Thunder Girl! ¡Ella vuela como un rayo! ¡Stinky Diver! ¡Un ex comando de la Armada con un aspecto tan desagradable como su olor! ¡Y Mel Man, que tiene el poder de... ¡Derretirse! En el episodio de hoy, El Agujero de la Fatalidad. ¡Thunder Girl! ¿Qué te parece si vamos juntos al concierto de Molly Hatchett? ¡Tengo boletos de primera fila! ¿Qué dices? Ah, no puedo, Mel Man. Tengo que ir a... ¡Ah! Tengo que rellenar mis hieleras esa noche. Ah, entiendo. Te desagrado porque me derrito, ¿no? Ah, no, no. No, no es por eso. Escuchen todos, muchachos. Tenemos un pez gordo atrapado en cocina grande. Parece una verdadera papa caliente de la política. ¿A qué se debe, jefe? ¡Ese pez gordo es el hijo del alcalde! ¡Pierce! ¡La Liga de la Acción a trabajar! ¡Ay! Muy graciosos, chicos. Ahora, bájenme. Mel Man, Flesh, muévanse. Vayan a cocina grande ahora. Stinky, bájala de ahí. Me pregunto por qué tardan tanto. Voy a pedir ayuda. ¿Está bien, Pierce? ¡Ah! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Sujétate bien, Thunder Girl! ¡Te soltaré de ahí en un santiamén! ¡No, Stinky! ¡Debe haber otra forma! ¡Aquí no te preocupe tu cabeza de plástico! ¡De todas formas, necesitabas un corte de pelo! ¡No, Stinky! ¡Proyectil en camino! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Ay! ¡Ya! Con Thunder Girl y Stinky dando vueltas, ¿el desesperado pez gordo estará indispuesto indefinidamente? No, si estos dos juguetes de plástico barato se salen con la suya. No se vayan para que sean testigos de la conclusión de... ¡La Liga de la Acción! Huevos verdes y cablan, confía en que Thunder Girl llegue a tiempo. También yo. Siempre y cuando no interfiera con nuestra gran cita. Apuesto que lo descubriremos en la conclusión repleta de espuma que veremos más tarde. Oye, amigo, échame una mano. ¿A una mano? Es hora de continuar. ¡Oye, mi pompadú! No interrumpas. Aquí vienen Sniss y Pondú. ¡Mamá dice que son Sniss y Pondúen! ¡Ira contra la máquina sorpresa! Alguien te ama. ¡Frutas! ¡No otra vez! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Hemos comprado como 40 huevos y no tenemos siquiera una tarántula! Esto es una farsa. El anuncio muestra una. Y no nos moveremos de aquí hasta que la saquemos. Tenemos dos monedas más. Tal vez los dos últimos sean arañas. Por la magia de Sniss, que la araña gris rosa es. ¡Ay, no! ¡Vamos, Pondú, es tuya! Seguro tendrás resultados afortunados. ¿Sí? ¿Quién es el niño afortunado? ¿Quién es el niño afortunado? ¡Suerte! ¡Apiadate de Pondú! ¡Pondú, espera! ¡Mira! ¡Hay una dirección escrita dentro del huevo! ¡Caracoles! ¡Es un edificio enorme! ¡Grandísimo! ¡Fantástico! Novedades, Sinclair. ¿No deberíamos tocar el timbre del frente? ¡No, no, no! ¡Seamos traviesos! Además, ¿qué puede pasar? Alerta de intrusos. ¡No, no, no! ¡Frutas! ¡Tropicales! Ahora, ¿qué puedo hacer por ustedes, miserables pobretones? Vaciamos por completo la máquina y no obtuvimos la araña. Como está anunciado. Exigimos justicia arácnida. A su tiempo, apuestos mancebos, ¿no les agradaría dar un espectacular recorrido por mi emporio de novedades? ¿Eso? ¡Ah! ¡Gracias por su visita! ¡No olviden disfrutar los productos Sinclair! ¡Uy! ¡Esto fue demasiado! ¡Lo va a tener que pagar! ¡Está cerrado! ¡Fundú! ¡Ayuda a tu pequeño compañero! ¡Ey! ¡Cielos! ¡Da vuelta aquí, bufón! ¡Hay algo que quisiera enseñarte! ¿Qué son aquellos objetos entestables, Vittleston? Son los artículos E381, señor Arañas de Plástico ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya lo sé, androide! Yo soy quien te ordenó deshacerte de ellas ¿Tirarlas? Pero, señor Sinclair, las pruebas muestran que son las favoritas de los niños ¡Es por eso que no las ponemos en las máquinas! Para que los niños sigan regresando con la esperanza de obtenerlas ¡Oiga, amigo! ¡Qué maldad! Destruiré yo mismo esos arácnidos tan solicitados ¡Mmm! ¡Bittleston! Permite que la puerta deje pasar tu abultado trasero cuando salgas ¡Mmm! ¡Useré mi Rua Cucú! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, mamá! Muy bien, ahora convertiré el plástico en utilidad ¡Que comience la función! ¡Frutas! ¡Rápido! ¡Snis! ¡Estoy aquí por ti! ¡Ah! ¡No es totalmente asqueroso, ¿cierto? ¡Ya basta, sabandijas! ¡Han causado suficientes problemas para un solo día! ¡Ah, sí! Comunicaremos a los medios acerca de su triquiñuela ¡No me digan! Entonces, creo que tendré que convertirlos en peinetas rosas ¡Ay! ¡Peinetas rosas! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Apártense de mí! ¡Ay! Solo con una condición ¿Qué te salió? ¿Qué te tocó? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, cablamoides! ¡Mantengan su trasero en el asiento! A continuación, Prometeo y Bob Ángela Anaconda Y más aventuras de La Liga de la Acción Aquí, en Cablam ¡Cablam! ¡Hola! Y bienvenidos de nuevo a Cablam Antes de volver a las caricaturas Tomemos un rato para preparar rápidamente un delicioso manjar ¡Qué buena idea! El manjar de hoy, Alaska al horno Primero, vas a necesitar un poco de Alaska ¡Alaska! Nuestro cuadragésimo noveno y el estado más grande Es también uno de los más hermosos La planicia donde Henry está cavando es de hecho musgo La base en la alimentación del caribú ¡Un oso polar! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 ¡Bien! Ahora, solo hornea 350 grados No tenemos un horno, por lo que en su lugar tendremos que usar a Henry Henry y Thundergirl sentados en un árbol P-E-S-A-N-D-O-S-E ¡Listo! Delicioso y nutritivo Al igual que nuestra siguiente caricatura Aquí están Prometeo y Bob Lo que van a presenciar es súper secreto Una grabación realizada hace 900 mil años por un alienígeno que utilizó una cámara con control remoto En ella aparecen sus esfuerzos por educar a un hombre de las cavernas El código asignado, las cintas de Prometeo y Bob Cinta número 71 Cocinando ¿No? ¡Adiós! Oh. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Entonces, volvamos a las caricaturas y... Ángela Anaconda. Ángela Anaconda en El Primer Destello de Amor. Mi nombre es Ángela y John es mío y la vanguard basura es. Oye, esta es una historia de amor. Así que no vomiten como King con mi pollo a la choumeng. El episodio de hoy será cerca de mi Ángela y mi novio, Johnny Abody. Y con la nefasta participación de la cerebro de insecto, Nané Van Guad. ¿Pastillo de menta? Pero de cualquier forma, es día del amor. Y he hecho esto para Johnny Abody. Y entonces, él me da un pedazo de goma de mascar sin masticar. Recién reenvuelto en su envoltura original. Espero que te guste la uva. Era como un cuento de hadas salido de una película. Luego la sosa y Boba se acerca y le da una enorme y estúpida tarjeta comprada y no echa por ella. Johnny, ¿no tienes un regalo para mí, tu chérie amour? Que por ser para una francesa es mejor que sea lindo. Te traje esto. ¿Una cabeza de caballo hecha de sopa para el día de San Valentín? Gracias, John. ¿Qué manera tan considerada y mezquina de decir que te simpatizo? Así que ustedes dos, Johnny y Nané, ahora son novios. Primero viene el amor. Luego llega el matrimonio. Y luego aparece Ángel Anaconda para aniquilarlos a los dos. Túnel del amor. Acérquense, mis pequeños tórtolos. Y dejen que Cupido los fleche con sus adorables flechas mágicas del deseo. Muy mal. Johnny apuñala por la espalda. Olvidaste ajustar correctamente la barra de seguridad. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ella me dirá. No puedo nadar, aunque me haya sacado un pie de natación para adular a la profesora Reina Anaconda. Mejor nadadora que yo. No temas, mi mejor amiga en el mundo entero, Nané Van Guar. Porque no tienes tiempo para deportes acuáticos y diversión. ¡Oh, te tienes que casar! Debes tomar esto, mi adorada Nané. Un hermoso bouquet de flores. ¿Observas que dije bouquet? Es francés. Justo como tú no eres. ¡Oh, lo olvidé! Eres mortalmente alérgica a las flores. Muy bien. Seguramente te sentirás mejor cuando Johnny bese a su novia. ¿Tengo que hacerlo? ¿Debes hacerlo, Johnny Abody? Solo recuerda, pudiste haberte casado con Ángela Anaconda, pero ya es demasiado tarde. Ahora celebraremos tu romance de cuentos con la tradicional lluvia de dos mil toneladas métricas de arroz. ¡Aaah! 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 Ángela, eres tú. ¡Aaah! Disculpa, pero traes como medio rollo de papel sanitario arrastrando detrás de ti. ¡Como una lunática! ¿Como una lunática? ¡Aaah! 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 Ángela... ¡Bien! ¡Porque te vas a comer esta tarjeta! ¡Aaah! 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 ¡Fin! ¡Oigan! A continuación, la inesperada conclusión de la Liga de la Acción. ¿Y adivinen qué? Henry va a rescatar a Thunder Girl y salvar el día. ¿Correcto, Henry? ¡Aaah! ¡Aaah! Tal vez deberíamos regresar más tarde. No estoy preparado para la acción. ¡Claro que lo está! ¡Aaah! 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 ¡Gravedad! ¡Aaah! ¡Sujétate, Henry! ¡Aaah! 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 Tendremos que volver e intentarlo en otro momento. ¡Ahora que es paraplástica conclusión de la liga de la acción! La liga de la acción. Cuando dejamos nuestra historia. A Pierce, vueltas y vueltas. Thunder God y Stinky, lo mismo. Se les agotaba el tiempo. Una decisión que desafía a la gravedad estomada para caer como un costal... ...de martillos. ¡Sujétate, Flesh! ¡Esta nena nos está llevando justo a donde queremos ir! No hay problema. Es por aquí. Confía en mí. Mi sentido de orientación jamás me ha fallado. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Creo que voy a vomitar. ¡Qué asco! ¡Eres desagradable! ¡No, soy Stinky Dive! Escúchame, Johnny. No queda demasiado tiempo. La peli ya tienes que girarla. Seguro, Thunder Girl. ¡No, idiota! ¡Ay, siento mi estómago en el cerebro! ¡Ay! ¡Mi cabello! ¡No! ¡No te preocupes, Flesh, aquí voy! ¿No acostumbrabas tener cabello? ¿No acostumbrabas tener piernas? Insisto en que es por allá. Puede ser, Melty. Te iba a invitar a ver a Molly Hatchett esta noche, pero ahora que soy un mutilado, lo entendería si te negaras. Las apariencias no lo son todo, Pierce. Oigan, ¿y qué hay de mí? Estoy mutilado también. Vamos, véanme, por favor. Soy mucho más repugnante. ¡Véanme! La Liga de la Acción Vaya, cabla demonios. Eso es acción. ¿Cierto, Henry? No puedo creer que Thunder Girl haya besado a ese tipo. Es un enano masticado. El amor duele, Henry. Creo que ella no vendrá a vernos. Creo que no, pero vaya, es solo un programa, ¿no? Solo un programa. Lo siento, estoy retrasada. Hola, June. Hola, Henry. Thunder Girl. ¿Se encuentra bien? Sí, perfecto. Solo comió demasiada hierba. Bien, eso es todo, aficionados al deporte. Vamos, Thunder Girl. Échame una mano con esto. Espera que Melvin escuche acerca de esto. Chao a todos. Eso es italiano, para atraparlos después. Historietas de campeones. Acompáñenos la próxima vez. Misma hora, misma cadena y mismo cablón. ¡Suscríbete al canal!